El 70% de los incendios forestales que se registran en el estado son originados por los humanos, provocados en su mayoría conscientemente, afirmó Julio César Nava de la Riva, subsecretario de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Por lo que para esta temporada de quema de árboles se pondrá mayor atención en la zona del semidesierto, ya que este tiene un gran valor ecológico. Mira, la mayoría de las ocasiones han sido provocados por los humanos, puede ser de manera consciente o inconsciente. Si tú dejas un vidrio tirado en una zona que está muy seca y se genera este efecto de lupa, finalmente es un error humano el que lo provoca. Si es consciente, porque se ha dado el caso en algunos jóvenes, donde está totalmente claro, y no hemos podido ubicarlos en un dado momento, pero está muy claro que fue iniciado con toda levocía, con un afán de diversión que no siempre entendemos, pero que habría que seguirles insistiendo a los jóvenes que no lo hagan. Sin embargo, en los cañones es donde se registran mayores incidencias boscosas, por lo que la alerta que emitió Protección Civil y CONAFOR para monitorear de incendios no se dejará a la deriva, destacó Nava de la Riva. Ya la época de lluvias, bueno, hay que estar cuidadosos en todo el estado, en cualquier rincón. Hay zonas incluso cercanas a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, donde por descuidos, no quisiera pensar que por mala fe también se han dado algunos incendios menores. Por lo que para que se pueda crear una cultura del cuidado del medio ambiente y a su vez una disminución de incendios forestales provocados por la mano del hombre, es necesaria una constante cultura ambiental. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.